¡Qué tremendo chorizo, Naguara! ¡Es eso que quede bien y salí! ¡Es eso que quede bien y salí! A ver, enfoquen para allá que ya están cogiendo chorizo. ¡Sí! Ah, es el bistec, longaniza, campechanos, alambre. A ver, Arti. ¿Tú quieres chorizo o chiquito? ¿Tú quieres chorizo o chiquito? ¿De qué más tienes? ¿Dónde te llaman? Los cuñados. Los cuñados. Los cuñados de bistec. Mira, el bistec. Yo también soy ilegal, pero güerito me quiso robar. ¿Qué? 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 Pa' que piquenme. ¡No quede gorda ahí! Es que viene 31. ¿Te vas a pagar el gym? ¿Te vas a pagar el gym? ¿Te vas a pagar el gym? No te vas a pagar el gimnasio, sí. Pero ya un año no basta, no es bastante. Pues miren, yo estoy comiendo un taco de qué? ¿Cuántos chiquitos? El chorizo chiquito. ¿Sí? Vea, chiquitos no tantos. No, no. Es que esto es un cactus. Te doy una pregunta. Yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuál? En Venezuela no se come como México, ¿verdad? Bueno, una puma la va a probar un taco de bistec con nopales y papitas verdaderamente. Eso es, está grandísimo. Es verdad que no se puede negar. Mira. Lo tienes que agarrar con las dos manos. Bueno, pero yo tengo mi técnica, ¿eh? No trajo el disminuyente. ¿Qué es lo que hacemos ahí? a quien tengo aquí, Adriánita de Rumania, Welfi de Venezuela y mi amigo Arti Ruso de Rusia. Hola, pero al parecer que soy de California por mi camiseta, ¿verdad? Me cuentas con Ramiro, cuéntanos un poquito de los tacos que vende, los más que vende aquí. Pues todos, ¿no? ¿Todos? Sí, todos en buena vida. Están chingones todos, ¿eh? Pero los que más venden, cuéntanos de la variedad de todo lo que venden. Ah, es el bistec, romaniza, campechanos, alambre. ¿Quiere que le prepare una? Sí. A ver, ¿cuál quiere? A ver, Arti. Choricitos o chiquitos. ¿Tú quieres chorizo o chiquitos? ¿De qué más tiene? No, chorizo. ¿De qué tiene? Chorizo chiquito, no. ¿Cómo? ¿Tú quieres chorizo chiquito si hay solamente chorizo grande? Yo quiero uno de bistec con papitas. ¿Bistec con papitas? Ay, me encanta con papitas. Ay, a mí también me encanta con papitas. ¿Me dan dos de bistec con papitas, por favor? Qué tremendo chorizo, Nahguara. Esa es... Pero eso me quiere vivir y sentir. Pero por... a ver, enfoquen para allá, que ya están encontrando chorizo. Sí. Y allá... Bueno, aquí ya se lo tiene. Papita natural y aquí lo que es la freidor y lo acompaña con... El taco. ¿Cómo se llama? Los cuñados. Los cuñados. Cuñado de bistec. Ok, mira, quizás yo ya el primero. ¿Cuál es este? Arte, ¿quieres uno? Ehh, uno chiquito. Poco de chorizo. Poquito. Un poquito. Una pregunta, espérenme. O sea... Quiero saber, ¿ustedes cómo conocieron a ese muchacho Benito? O sea... ¿Cuándo? Y no es la primera vez, ¿no? Que están con él. Es la segunda pregunta. ¿Por qué desde la primera vez tomando vinito? ¿Dónde? Por eso hicimos cuando no tuvimos de otra. Ajá. ¿Quiénes en pasaportes o algo? Sí, nos está... Nos agarró los papeles de la migra y ya... Nos agarró todo. Nos agarró la vida del inmigrante. Pues sí, lo sé. Sí, lo sé. De hecho, son legales. Yo también soy legal, pero güerito me quiso robar. Le dijo, tú o grabas y comes. O te mando para migración. Tengo una gran teoría. ¿Eres ilegal? Entonces, por eso necesito papá. Yo creo que son los únicos ilegales. ¡Gámatela! ¡Gámatela! ¿Tú qué quieres entonces? ¿El chorizo pequeño? ¿Un tejito de chorizo chiquito? Sí, por favor. Un chiquito. Es que no aguanto el grande. Me das un tejito de chorizo, por favor. De verde o todo, como tú quieres. m dadurch, como yo quiero. Y hace unulture chiquito, chiquito, chiquito y chiquito. Para queids que no paren. Eso, bueno. Riscito. Pues es porque aquí no tienen que faltar el limos. Al limos. Al limos. Al limosito. Eso, eso, que sí chiquita. El limosito. Bueno, una Pumala va a probar un taco de bistecos, nopales y papitas. A ver, vamos a ver. Está grandísimo. Es verdad que no se puede negar. Lo tienes que agarrar con las dos manos. Bueno, pero ya tengo mi técnica, eh. Este le da un tortecito muy rico, la papita ahí con el bistecano. Siempre me ha gustado la papita. Y el dopadito, sí. Ya soy fan del dopadito, eh. O sea, al principio, como a todos los extranjeros, como que nos daba... Un poquito de asquito, ¿no? Un poquito de... Con la babita, ¿no? Con la babita, pero ya con el tiempo, ya te agarras a todo. A ver, Wendy, tú por ahora también. Ella dice que está delicioso, eh. Y hay cactus. Este, ¿un sábado? Sí, cactus. No. Nopales. Nopal. Nopal, pero sabes que está rico este nopal. Claro, es asadito. ¿Este es de qué, este taquito? Este es taquito de bistecos, papitas y nopales. Te ayudo. Nah, güara, pero saben que le echaron bastante carne. Eso. Ni se cierra. Ni se cierra, nah, güara. Tenían dos tortillas de una vez. Dos tortillas. Eso tiene un nombre, ¿no? Como que le ponen... Cuando le ponen dos tortillas a veces. Eh... Doble hoja, ¿no? Doble hoja. Doble hoja. Y se llama gula. Se llama gula. Se llama... Se llama... Propicidad. Qué rica está la carne. Qué tal esta combinación de las papitas y la carne, eh. Y el nopal. No, bueno. Yo no soy muy fan del nopal, pero no sé por qué aquí sabe muy rico. Tal vez yo no lo sé preparar. Bueno, ¿cómo sirve para ir para el baño, no? Bueno, Karen. Tito, vente, vente a ti. No, para decir nada. El picantito está por ayer, Mery. Pues miren, yo estoy comiendo un taco de... ¿Qué? ¿Cuántos huevos? El chorizo chiquito, ¿sí? Bueno, chiquito no tanto, ¿no? Porque la verdad es... No sé. Es demasiado abundante el chorizo. Es muy grasoso, pero... Amigos, ¿pero qué hacer? Es... Lo grasoso es rico. Y estamos en diciembre. En los tiempos de pasada, posada. ¿Estamos aquí? Vamos al gimnasio en enero. En diciembre se engorda uno. ¿Sí o no? Así es. Entonces ya... Para aquí sentirnos mal, todos los vamos a quedar. Sentirnos mal aquí. Eso. Con un palito. Para que diga que comien la ensalada. ¿Le vas a echar algo? No. ¿Le vas a echar algo? No. Ajá. Sí. Aquí está. Verde, roja... Fuera de quemar pizza. Fuera de quemar pizza. Fuera de quemar pizza. Ya sé por qué se llama doble hoja cuando hay dos tortillas. No es porque aquí las tienes dos, sino porque acá pasa una doble hoja. Un ratito, no para comer. Ni modo. Ni modo. ¿A ti nos tocó? Ay no. Está pesadísimo, con el medio fino, hermanos. Madre de quemar. Madre de quemar. Madre de quemar. ¿Esta es el sabor hermanito? Lo que es bueno, es bueno. Madre de quemar. ¿Sabes? A veces. Pongo un salgo grasoso y dices... No quiero engordarme algo tonto, pero aquí sí, vale la pena. ¡Oh! La sal está picante. ¿Vas a pedir una coca? Sí. A ver si tienes algo de tomar, manito. ¿Tomar? Sí. ¿Una coca? Sí, por favor. Es demasiado rico, así que vamos a probarlo, porque esta es carnita de este. ¿Sí? Con papalitos y paticas. El nopal, era un gusto súper mexicano, súper mexicano. Y eso en Venezuela no existe, ¿verdad, Wendy? El nopal. Bueno, yo no lo he visto. No, no, es que esto ya es un cactus. ¿Se da en el desierto? Ajá. Ni que fuera los médanos de coro, no creo. En Mérida menos, porque yo... ¿Pero a nosotros? ¿Tú quedan gordas ahí? No, 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 no. Es que viene 31. ¿Me vas a pagar el jean? Eso. Después de estar conmigo, lo que nos echamos. Dice, mi buenito, ¿me vas a pagar el jean? ¿Me vas a pagar el jean? Sí, 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 pero ya un año no es bastante suficiente, dos años. Un año, sí, con todo está comido, con un suficiente un año. Gracias, de comparte. ¿Qué tal la taquería de los cuñados? ¿Sí suelé o no? Ah, sí, claro, está muy rico. Claro que sí, está muy rico. Yo les recomiendo mi taquito de bistec con papitas y los palitos, que no falté. Ah, comimos los dos, los dos. Sí, y la salsita roja sí me gustó mucho también, no pica tanto. Es de la abuela, ¿no? Bueno, yo digo lo siguiente. Esta taquería de los cuñados es digno de traer mis cuñadas. Así que yo creo que tú no es eso. Exacto, todo el mundo trae cuñados, cuñadas y luego. Y las cuñas. ¿Esas qué son? Para las cosas de perritas. ¿Qué son cuñas? ¿Qué son cuñas? ¿Cuñas? ¿Cuñas? Ah, en Venezuela, ¿cuñas? ¿Cuñas le dicen? ¿En Venezuela es por apaganda? Sí. Por eso, pero él está hablando de otra cosa. ¿Cuñas debe ser por apaganda? También le dicen cuña de forma milenotiva, un cuñado, ¿no? Cuña. Ah, pues sí, ¿no? ¿Pero qué caracteres acerco, Lucia? No, a un animal. ¿A un animal? Sí, cuña. ¿Cuña a un animal? Sí, que corre. ¿Qué es eso? O sea, cuña, explícate. Yo estoy hablando de publicidad. Ok, ok, en Perú hay una de cuña. Entonces, cuña. Ay, no, ahora se me engañó. No, estos resultados no se entiende, ¿verdad? ¡Corte! Bueno, familia, ellos van a terminar de comer y nos vamos a otro lugar. ¿No nos lo pueden buscar, hermanito, cuando vengo para acá? Aquí es el rojo Gómez y el eje 4, un plazo oriente. Eso, familia, vengan que cuando vuelven, aquí estamos. Los tacos los puñan, miren esto. O sea, que no nos cuñan. Cuando vuelven. Eso, hermanito. Wendy, vente para acá. Yo hago una pregunta. Yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuál? En Venezuela no se come como México, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que tú ves a diferencia de los puestos callejeras? Que hay más abundantes, ¿no? Aquí hay más variedad. Es que en Venezuela comemos en la calle como que hamburguesas y perrocalientes, ¿no? Exacto. Y de repente unas arepitas o así. Un empanado. Exacto. Pero aquí la comida criolla, pues mexicana, típica, la venden también en la calle. Y la verdad es que tiene un sabor diferente a cuando uno la come en un restaurante. No sé por qué. ¿No te parece bonito? Es verdad. La verdad totalmente. Pero te digo algo. A veces hay puestos en la calle que no le dejan nada a un restaurante. ¿Verdad que no? No, para nada. De hecho, los que acabamos de probar ahorita están deliciosas. O sea, como que fueron mis favoritos, pues. Pero uno cree que porque están en la calle, pero no. Están en la calle y la verdad es que saben de deliciosos. Eso. Vamos. Bueno, también estamos cruzando porque nos vamos a ir a otros lugares por acá. Espero que les haya gustado este tercer video de la ruta gastronómica con Wendy Venezolana, Arti el Ruso y Adriana la Rumana. En el próximo video vamos a probar lo que son helados y nieves artesanales 100% mexicanos. No se lo pueden perder.